Con el desfile de las carrozas por las principales calles de la ciudad de Arauca, las candidatas al reinado municipal de Santa Bárbara de Arauca iniciaron prácticamente la recta final a la elección de la señorita Arauca. Bueno, estamos muy contentos con el desarrollo de la elección de nuestra señorita Arauca. Ya cumplimos con la imposición de bandas. En la tarde de hoy se llevó a cabo el desfile de carrozas por todas las principales calles y comunas de nuestro municipio. El día jueves 19 de noviembre la entrevista en privado con el primer grupo de jurado de nuestras candidatas y el día 22, domingo 22 de noviembre, la elección de nuestra soberana de la belleza, de nuestra señorita Arauca, que nos representará en el reinado internacional del Joropo del 4 al 8 de diciembre. A pesar de la pandemia del COVID-19, las diferentes candidatas han recibido el apoyo de la comunidad en cada barrio del municipio de Arauca las apoya. Está la gente muy animada, aun cuando la elección no es virtual, la elección es con un jurado presencial, lo único que es virtual o digital es la transmisión de todos los eventos que se han hecho en directo. La gente las ha apoyado mucho, hay un grupo de trabajo, un equipo de trabajo de los diferentes barrios y comunas apoyando a cada una de las candidatas. A la gente le gusta el tema de las reinas, aun así la situación este año ya ha sido difícil. Este es un tema bonito, un tema agradable, sentarse a ver en familia, la presentación de sus candidatas. A la gente le ha gustado mucho y las ha apoyado viendo los eventos. Los invitamos a ver todas las transmisiones que quedan restando durante toda la programación del reinado de señorita Arauca. Los invitamos este domingo 22 de noviembre a partir de las 7 de la noche, la elección de la nueva soberana de la belleza del municipio de Arauca. La gestora social del municipio de Arauca, Heidi Tobar, dijo que la coronación de la señorita Arauca será transmitida a través de las redes sociales de la alcaldía de Arauca. Se va a transmitir por la página de la alcaldía, por los diferentes medios de comunicación. A partir de las 7 de la noche podrán ver desde sus casas el evento. Es un evento bonito, es un evento que no dura mucho, no tenemos presentación de artistas, lo único es la elección de nuestra soberana de la belleza. Los invitamos a que se conecten desde la página de la alcaldía, desde los diferentes medios de comunicación para que de sus casas cómodamente vean sus candidatas, pueden votar, elegir la reina virtual que vamos a premiar, así sea la elección con un jurado presencial. También las 8 candidatas al reinado municipal de Santa Bárbara de Arauca realizaron una pequeña pasarela para la comunidad y los medios de comunicación en la plazoleta de la alcaldía de Arauca.